Muy buenas tardes, estimado público asistente, docentes de la Universidad de Ciencias y Humanidades, autoridad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Agradecemos su gentil participación en nuestro evento conmemorativo por el aniversario del nacimiento de Paulo Freire. Paulo Reglus Nebre Freire nació el 19 de septiembre de 1921 y es conocido como uno de los pedagogos brasileños, principal representante de la pedagogía crítica latinoamericana y también conocido por su amplia trayectoria en las publicaciones relacionadas a la educación. En este caso también el día de hoy le hacemos la invitación al público a seguirnos, no solo por la cuenta Facebook Live, sino por la cuenta Zoom. Y también para poder dar inicio a la presente actividad conmemorativa el día de hoy, invitamos al Magister Gustavo Villar Mayuntupa, quien es representante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y nos va a dar las palabras de bienvenida, las palabras también de apertura al siguiente evento. Bienvenido Magister Gustavo Villar Mayuntupa, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes con todos y con todas. Quiero empezar saludando a nuestra universidad, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y a todos los ponentes y asistentes que nos acompañan el día de hoy, precisamente por sumarse a esta iniciativa de participar en este evento conmemorativo por el centenario de Paulo Freire. Como han dicho diversos autores, no debemos permitir que se diluya el legado de Paulo Freire y presentarlo solo como el creador de un método de alfabetización de adultos. Debemos, creo, enmarcar la pedagogía de Paulo Freire en el marco de las propuestas emancipatorias que han surgido en América Latina y por eso su vigencia, pues nuestros pueblos siguen aún hoy sumidos en la opresión, la enajenación, la injusticia, la explotación. Un legado que, como dijo Freire en su Pedagogía del Oprimido, está dirigido a los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos lucha. La pedagogía de Freire hace un llamado a los docentes, a los hombres de izquierda, progresistas, que al igual que lo señalara también José Carlos Mariategui, nos invita a evitar el sectarismo y a no temer enfrentar el descubrimiento del mundo, el encuentro con nuestro pueblo, el diálogo con él. Nos invita y nos convoca a desarrollar nuestra conciencia crítica sin asumir esa actitud de repente de liberador de oprimidos, sino a luchar con ellos por la liberación de ambos, como bien decía Freire. En ese sentido, es una alegría y un orgullo sumarnos a las conmemoraciones que las diversas facultades de educación, escuelas y organizaciones sociales han realizado a lo largo de este año en todo el mundo, y en particular en América Latina, en torno a la obra y el pensamiento de Paulo Freire. Nos contaba, por ejemplo, Peter McLaren, en una entrevista que nos concedió y que pronto esperamos también dar a conocer, que él ya había participado a lo largo de este año en aproximadamente 20 eventos conmemorativos en torno a la obra de Paulo Freire. Y eso nos dice mucho acerca de la gran trascendencia y el impacto que sigue teniendo la obra de este importante pedagogo. De ahí la importancia de estudiarlo, de ver el camino que recorrió, analizar sus propósitos políticos y humanistas, valorar su mirada histórica, para seguir reflexionando en torno a su obra y seguir impulsando una praxis emancipatoria como necesidad histórica de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su participación y espero que les sea de mucho provecho las actividades organizadas por nuestra universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magister Gustavo Villar Mayuntupa. Gracias por sus palabras. Es bastante importante esta reflexión sobre Paulo Freire, quien en muchos casos a veces sus obras son vistas de modo parcial como aspectos pedagógicos, pero en realidad representan a nivel político obras de gran envergadura, de gran relevancia. Su trascendencia ha sido reconocida por pedagogos críticos a nivel internacional, como ya lo mencionó, en Canadá por Peter McLaren, en Estados Unidos por Henry Giroux, en España por Adolfo Flecha. Entonces, la obra de Paulo Freire ha tenido una trascendencia a nivel internacional y en este caso el día de hoy también los ponentes nos van a dar luces al respecto. A continuación vamos a dar la invitación a la doctora Rosa América Arizaga. Ella es doctora en educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán Iballe, la cantuta. Es máster en educación por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José de Barona, de la República de Cuba, cuenta con estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica. Ha sido docente universitaria en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, en el Instituto Paulo Freire, en la Universidad San Ignacio de Loyola, Cayetano Heredia, en la Universidad San Marcos, y actualmente es docente de nuestra Casa de Estudios, de la Universidad de Ciencias Humanidades, con amplio reconocimiento por todos los colegas y estudiantes. Ha sido directora de la institución educativa Lev Seminovich Vygotsky en Comas. Ha sido especialista en lo que es la dirección y fortalecimiento de la gestión de aprendizajes por el Ministerio de Educación. Cuenta con casi 40 años de experiencia docente en la EBR, en la educación básica regular, y con 24 años con experiencia como directora en la Escuela Pública Lev Vygotsky, de la que ya habíamos hecho mención. Es importante resaltar sus logros, ¿no? La Escuela Lev Seminovich Vygotsky es una escuela que obtuvo lo que es el primer puesto en comprensión lectora y matemática de las pruebas censales, las pruebas S, con logros continuos, ¿no? Desde el 2011 al 2017. También fue reconocida con el premio Horacio en el año 2002 y la medalla Antonio Encinas en el desarrollo de innovaciones pedagógicas. Bueno, en este caso invitamos también a la doctora Rosa América Arizaga y a la vez, bueno, invitamos al público a estar muy atentos a la participación de la doctora y también a formular sus consultas por el chat, ¿no? Bienvenida, doctora Rosa Arizaga, la dejamos en el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Es para mí un honor y un placer poder estar compartiendo esta mesa, a esta fiesta de celebración en el homenaje a los grandes aportes de nuestro querido Pablo Freire. Me significa mucho en mi vida pedagógica el poder tener una orientación de una persona altamente crítica y que nos marca un derrotero por donde caminar en nuestra práctica pedagógica. Bueno, el tema Pablo Freire es tan amplio que realmente nos daría demasiado, no solamente un seminario, sino quizá todo un curso. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Con un PPT. ¿Puedo compartir la pantalla, sí? Ya, bien, ¿lo están visualizando? Sí, Rosita, se ve muy bien. Sí, se observa, Rosita. Ya, lo amplío para que se vea mejor. Bien, en esta celebración he querido presentar, tenemos apenas 30 minutos que realmente es muy poco para poder decir toda la gran obra que él tuvo, ¿no? En ese sentido, es que voy a empezar haciendo una pequeña biografía de lo que fuera Pablo Freire, porque tiene sentido con su propio recorrido, con su propia postura, con su propia decisión de vida, de aportar a la educación, ¿no? Bien, él es un personaje de acción, más que de solo discurso. Escribe muchas obras, pero lo más importante, considero, es que no se quedó en el texto. Él llegó a la práctica y lideró muchos movimientos. Uno de ellos, que ocurre en Recife en el año 1961, donde él es considerado como uno de los fundadores de este movimiento, le causa serios problemas y es acusado de subversivo internacional, de traidor de Cristo y también traidor del pueblo brasileño. Hay motivos que justifican que su pronta deportación. Él, en el 1964, después de este evento, han transcurrido cuatro años, pide un asilo en Bolivia y logra poder tener ahí un espacio que luego le va a permitir trasladarse a Chile, donde va a continuar su investigación y su perseverancia por el aporte a la educación. Es ahí donde él escribe también el libro de Pedagogía del Oprimido. En el 1979, después ya de 14 años que está fuera de su país, existe un clima ya más apropiado de amnistía y regresa a su patria. Llegó a ser ministro de Educación en su país por sus propios logros. Él, su vida entera, la dedicó a seguir compartiendo sus reflexiones y su práctica pedagógica transformadora, porque no es cualquier práctica pedagógica, es una práctica transformadora. Luego, transmite, nos transmite mucho ese compromiso que él tiene como los que él llama los desheredados y la revaloración de sus propias ideas de educación de aquellos. También, en su tránsito por su vida peregrina en México aportó a la educación universitaria e insistió profundamente en la investigación científica. Pablo Freire a los 75 años muere un día 2 de mayo de 1997. Nos dejó. Pero la pregunta del día es ¿qué inspiró a Pablo Freire a proponer ideas transformadoras y comprometerse desde la práctica? Yo creo que esta es la pregunta central en todo caso de la ponencia del día de hoy y quizá de todo el seminario que inspiró a Pablo Freire a proponer ideas transformadoras y comprometerse desde su práctica. ¿Sí? Insisto, fue la unidad de pensamiento y la acción. Y como respuesta a los maestros nos interesa mucho saber qué lo inspiró. porque nos está dando la respuesta de alguna manera que inspiraría a nuestros estudiantes a transformar nuestra realidad en la medida que nosotros seamos conscientes de los factores de las variables que intervinieron en esta formación crítica de Pablo Freire. Bien. En primer lugar este contexto internacional se presenta un cuadro que es de la situación general de América Latina periodo de 1950 a 1970 que contextualiza el sentir crítico de Pablo Freire frente a esta realidad. Una tasa de analfabetismo del 52%. Vale decir la mitad sabía leer y la otra mitad aplaudía. El porcentaje de la pobreza 56.1% y el 32.6% casi la tercera parte en extrema pobreza. Trabajadores sin afiliación al seguro social 76%. Es decir solo el 24% era privilegiado de contar con un seguro social. La tasa de mortalidad infantil de mil niños morían 315. Es decir se estaba convirtiendo en una suerte poder seguir vivo. La tasa de desnutrición 27.5%. El porcentaje de la cobertura escolar que él tanto observa la educación como factor importante llegaba apenas al 62% en la educación básica y al 32% en la educación media. La distribución de la riqueza el 10% más rico recibe el 42% de todos los ingresos totales y el 40% más pobre no alcanza ni siquiera en las aspiraciones más remotas. Bien esta es la condición que refleja la realidad de América Latina la fuente es de Cepal y de un compendio estadístico en el año de 1992. Bien ¿qué más? ¿qué más hizo que Paulo Freire reaccionara frente a estos datos que reflejan una injusticia a flor de piel? Las dificultades que viven los hombres campesinos compatriotas de él producto dice él ya empieza su postura crítica de una educación alienante que lleva al pueblo a vivir su condición de gran pasividad y silencio a soportar y quedarse calladito y admitir o suponer que les tocó y que hay que aceptarlo. La injusticia la pobreza las condiciones infrahumanas el analfabetismo el porcentaje que hemos visto de cobertura escolar insuficiente elitización del acceso a la escolaridad y otros problemas más que él da lectura como él mismo dice lee su realidad que es la primera lectura que él aprendió le hacen tener una energía fuerte de querer revertir esa situación como buen maestro pensó en que uno de los aspectos más importantes es la educación y este es uno de los grandes méritos que tiene Paulo Freire es observar que sin educación transformadora no habrá camino hacia la justicia y equidad otros analistas o críticos podrían haberlo encontrado en otros aspectos porque es válido y cierto pero él encuentra adelantándose quizás su tiempo que sin educación transformadora no habrá camino hacia la justicia y la equidad no podemos desviarnos si necesitamos presupuesto necesitamos mirar la economía pero hasta para cambiar la economía necesitamos educar transformadoramente a quienes tengan que ocupar esos cargos conciencia no solamente ciencia en esos momentos que Paulo Freire vive todo todo este clima encuentra que sus compatriotas pobres son tratados como ignorantes cosa que es muy similar en América Latina y en otros países del mundo lo que según Freire explica la pasividad con la que soportan la situación de esclavitud están muy convencidos que son ignorantes y que no pueden gobernar que no merecen que no van a llegar más allá esa situación esa coyuntura le hace poner más énfasis a la educación observa también que en la propia educación que se viene dando una educación tradicional hay una autodesvalorización de los educandos como producto de una educación bancaria referirse a la educación bancaria es referirse a un alumno que es objeto no es sujeto de la educación donde se deposita todos los conocimientos y señala algo muy importante muy importante porque dice que cuando no una persona escucha repetidamente no adjetivos tan ofensivos y negativos eres incapaz bruto enfermizo etcétera etcétera no vales termina por convencerse de su incapacidad pierde su identidad creyendo que son inútiles que él es una persona inútil y no merecen cuestionar absolutamente nada de lo que les tocó vivir esto nos trae a la mente las prácticas pedagógicas tradicionales que las tenemos aún vigentes a pesar que hay un movimiento fuerte de repensar la educación no podemos tapar el sol como un dedo y hemos escuchado en algunos colegas que por frustraciones enojos o no comprensión de lo que esto ocasiona aún siguen usando estos términos que aplastan al estudiante y no solamente en la escuela en los hogares también los padres que exigen que los chicos tengan alto rendimiento y que no se contentan con que sea un alumno medio de rendimiento mediano en vez de valorarle les exigen y los aplastan con sus comentarios la diferencia es grande cuando encuentran maestros y padres de familia que saben alentar los desaciertos para ser transformados en aciertos saben darles ánimo y darle la confianza de creer en ellos ¿no? bien dentro de la pregunta que nos hicimos ¿qué factores hicieron que Paulo Freire pudiera reaccionar críticamente y transformadoramente surge otro aspecto que formó para él en sus ideales grandes utopías grandes retos y fueron sus padres él manifiesta que en su en su hogar había diálogo lamentablemente su padre y lo deja muy pequeño a los 10 años y le fue muy difícil continuar sus estudios pero tuvo la suerte de conocer a Eunice Vasconcelos quien desempañó un papel importante maestra de primaria y su profesor de la escuela secundaria José Pessoa ellos ambos marcaron en él y desarrollaron y alimentaron más aún la capacidad crítica entonces ¿por qué tomamos esto? no lo tomamos solo por una simple biografía de Paulo Freire sino porque nos está diciendo los factores que cunden en la formación integral de una persona que lo pueda transformar y que lo pueda hacer creer en él y en su comunidad en su sociedad para poder transformarlo él señala que lo primero que aprendió fue su mundo a leer su mundo inmediato es decir mirar la realidad y cuestionarla apreciarla valorarla pero también transformarla cuando esto merecía él decía textualmente que las experiencias sensoriales sonidos olores colores y texturas representaban los textos las palabras y las letras donde el adulto puede tener ojo un rol significativo promoviendo la capacidad crítica o dificultándolo es decir como maestros podemos también dificultar el desarrollo de la capacidad crítica la formación de la personalidad de nuestro estudiante sus ideas ya revolucionarias enmarcadas en la realidad de América Latina en los años 60 y su formación católica proveniente de las corrientes progresistas del catolicismo hacen que forme parte importante del movimiento de la teología de la liberación un movimiento un movimiento que superó América América Latina y llegó a muchas partes del mundo que en nuestro país también lo vivimos hemos tenido acá en el Perú como un un este representante y también con sus persecuciones y silenciarlo mucho a nuestro Gustavo Gutiérrez ¿sí? En conclusión para Freire el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación ¿qué significa esto para Freire? que él tiene que educarse de una manera crítica que es la única vía por la que podrá hacer la transformación del mundo ¿no? en base a un diálogo horizontal con sus maestros con su entorno y por qué no y básicamente con la familia que también provoca una influencia grande como en el caso de Paulo Freire siempre cuestionamos a la escuela pocas veces cuestionamos a las familias tradicionales donde no existe hogares democráticos donde el niño y el joven no tiene derecho a opinar donde les decimos que obedezcan porque tienen que hacerlo esto retrasa mucho la autonomía la personalidad y el desarrollo de personas críticas bien vamos a a ver un poco los aportes desde muy muy someramente desde las diferentes obras y de la práctica social que provoca Paulo Freire por donde pasó bien en la pedagogía del oprimido hay una profunda profunda reflexión sobre la educación y su rol que puede cometer transformador o adormecedor esta postura crítica de todo lo que él vivió lo que sintió lo hace escribir esta obra donde plasma ideas muy centrales cuestiona mucho al estudiar el rol del estudiante como un ser pasivo donde el profesor va a depositar todos los conocimientos que trae a lo que él llamó educación bancaria cosa más absurda que hoy la neurociencia y la psicología en general nos van reafirmando la valía que tienen los saberes previos que trae la experiencia acumulada que trae el estudiante que no se tomaba en cuenta en una educación bancaria que el maestro suponía un poco entre comillas que el tema que yo traía y se los daba definitivamente entraba tal cual sin acomodación sin recreación de sus saberes previos sin transformación esas ideas también se transformaban con sus saberes del estudiante la educación bancaria apostaba por la memoria por la repetición por la no capacidad crítica sin proponérselo cundía cada vez más el adormecimiento bien él decía todo educador está en la obligación de compartir con sus estudiantes el poder que sus palabras energía creadora porque la palabra tiene una energía creadora que la propia especie humana se define por la creación de las palabras estas palabras contienen para transformar su realidad y la de su entorno por ello es importante que el docente piense mucho en ese en el uso que le da a las palabras porque las palabras no transmiten información en frío secas sin aditivos humanos como lo son la convicción el acto de creer en algo la pasión los valores la indignación ¿por qué no? ¿sí? y la transforma la idea y la necesidad de transformarla para Paulo Freire la práctica de la libertad se basa en el diálogo y es vencer este diálogo es vencer dice él la educación bancaria además de practicar el compañerismo el pensamiento crítico buscando un saber mutuo y algo muy importante pensar que si yo me transformo mi entorno se transforma conmigo bien ¿qué nos deja el método de alfabetización? como bien lo decía el maestro Gustavo que no mirar el método de alfabetización como un método para enseñarle a leer y a escribir a los adultos sino que para Freire leer es un acto no es un acto de decodificación mecánica ni un babe vivo como lo decía él elemental uy ya sabe leer mi niño cuando ahora puede decodificar una palabra y no sabe qué quiere decir eso no es leer para Pablo Freire para él refuta ese enfoque académico y utilitario del ser humano de repetir mecánicamente lo que ahí dice sin pasar por el tamiz de nuestra reflexión para él leer es conciencia de su existencia del estudiante de su realidad inmediata de sus posibilidades de transformarla de su existencia de su condición social de la clase social a la que pertenece de la postergación de la que está siendo víctima de inyectarle la idea de que él sí puede transformar esa realidad y al hacerlo va buscando la equidad y la justicia él sugiere que se deben partir de palabras generadoras ligadas a su actividad principal por ejemplo si tuviera que trabajar con maestros constructores por poner un ejemplo con albañiles que no saben leer porque no se olviden que el contexto que tenía el alfabetismo era casi la mitad de las personas podríamos coger un ladrillo o no sé una lámpara con lo que está trabajando y a partir de ahí generar palabras que le daban a él mucho más sentido porque sabían en qué se usaban y más significado que era lo que él tenía que adquirir para que pase a ser comprendida por él decía también que la aprendiz debe construir conocimiento como un acto político ¿sí? porque es un acto político el buscar la equidad y la justicia desde la relación con el maestro y los demás aprendices dentro de su aula ¿para qué? para que él se pueda transformar de ser seres sociales pasivos a ser seres sociales activos y críticos y pensantes de la sociedad en la que están sumergidos bien estaba dirigiéndose a las amplias mayorías de América Latina en particular y del mundo por supuesto en general ¿qué nos deja la obra de hacia una pregunta una pedagogía de la pregunta hay un cuestionamiento fuerte de Paulo Freire de respecto al alumno pasivo que deja la educación bancaria de solo ser memorístico y repetitivo y no cuestionar absolutamente nada entonces Freire cuestiona estos métodos de memoria y anuncia que este convierte a los estudiantes en pasivos en silenciosos en mecánicos y no cuestionadores propone el método de la pregunta ¿no? que hace el maestro provocar razonamiento capacidad lógica juicio crítico autonomía intelectual lógica de pensamiento que le transmite el maestro cuando le lanza una pregunta que es la que con él que él se la preguntó previamente en su vida para poder llegar a la respuesta que quiere transmitirle a su estudiante esta este método de la pregunta es el método que provoca la reflexión el pensamiento mueve sentimientos mueve la acción en ese sentido es que Pablo Freire va a tomar también como referencia a Sócrates con su método socrático que ha llegado hasta nuestros días donde espera que el estudiante vaya sacando de adentro esos saberes previos y relacionándolos contrastando con la realidad inmediata y avanzando ¿qué nos deja la pedagogía de la esperanza? esta obra tiene un sentido digamos restaurador no sé si será el término creo que crítico no restaurador de la pedagogía del oprimido en pocas palabras la pedagogía de la esperanza Pablo Freire se da cuenta que no solamente podemos nosotros tener capacidad crítica y de repente alguna respuesta podría cundir en nosotros en la desesperanza y él cuestiona la desesperanza porque nos pone estáticos nos deja desanimados creemos que no hay por qué luchar porque ya todo está consumado y muchas veces se nos hace pensar un tanto así en esta pedagogía de la esperanza él tiene una visión de creer en la posibilidad en que tenemos que tener una utopía él dice la esperanza es una necesidad ontológica lo que nos mueve lo que nos marca un derrotero lo que nos da dirección lo que nos da visión y esperanza de vida él dice no soy un esperanzado por pura terquedad sino que es un imperativo existencial e histórico del ser humano cuenta experiencias de su paso por el CECI que es el servicio social de la industria en donde él tuvo la oportunidad de ocupar una secretaría en educación y tiene que hacer y se toma una decisión de hacer una ponencia para poder trabajar lo que va a ser la disciplina porque él observó que había mucha violencia en los hogares y que los padres golpeaban mucho a sus hijos y él logra que en esta en este diálogo con los padres en esta historia recoger también aprendizajes de quienes en su auditorio le cuestionan de alguna manera que su discurso está mirado desde su visión de él y no de la del educando entonces magistral paulo freire el poder tener ese desprendimiento y humildad para reconocer nuestros errores como pedagogos y poder darle vuelta revertir esa situación y proponernos una pedagogía mirada desde el estudiante que nos deja en cartas a quien pretende enseñar nos deja el aprender el enseñar y aprender nos dice que tanto en un acto de amor de aprendizaje aprende el docente de su estudiante siempre está aprendiendo y que el que enseña aprende ¿sí? y muchas veces el que aprende también enseña esta unidad horizontal que se da en una dialéctica en una dinámica de interacción horizontal es muy importante para paulo freire una segunda carta habla de que no debemos dejarnos vencer por el miedo que nos paralice que debemos atrevernos cada vez que encontremos una dificultad hay que atrevernos porque por lo menos nos quedará la esperanza de que lo intentamos y es muy probable que sea para bien una tercera carta que habla paulo freire y que hasta ahora es vigente al escuchar a un padre de familia que dice que su hijo pues si no logra entrar a la universidad por lo menos que sea maestro y paulo freire cuestiona porque él dice que el ser maestro es algo muy serio el ser educador es algo muy serio porque en nuestras manos está la formación de seres humanos podemos ayudarlos o podemos perjudicarlos si lo hacemos simplemente por marcar un check que si se cumplió la tarea del trabajo de hoy día pero no porque fuimos convencidos de formar a nuestro estudiante por eso la tarea del educador es muy muy seria e importante para una sociedad y él se formula tres preguntas que va a a dar dice son tres preguntas pero que para él va a dar respuesta un poco al porqué este padre de familia dice si no alcanza a entrar a la universidad aunque sea que sea maestro la primera es porque él dice la tarea del educador es importante se pregunta el salario que tiene el maestro actual es digno lo decía en su época y sigue vigente su pregunta ¿no? y esto nos ayuda a entender que la sociedad si la sociedad reconoce la importancia de esta profesión bien acá tenemos algunos pensamientos de Paulo Freire que seguro muchos de ustedes lo han leído los han visto la educación es un acto de amor por tanto un acto de valor educar es impregnar el sentido de sentido todo lo que hacemos en cada momento es decir que aquello que estén haciendo lo estén haciendo desde su realidad inmediata para que cobre sentido nadie educa a nadie nadie se educa a sí mismo los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo alfabetizarse no es aprender a repetir palabras sino a decir las propias bien enseñar no es transferir conocimientos es crear posibilidades de producirlo cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo bien por el tiempo no voy a dar lectura a estas pero sí quiero dar lectura a una pequeña entrevista que hice algunos maestros de las cuales he seleccionado tres y quiero decirles que esta fue la respuesta a la pregunta ¿cómo pones en práctica el legado de Paulo Freire en tu práctica pedagógica? y la maestra Mariela Moreno nos decía desde Punchauca de la comunidad rural de Lima Norte trabajar con niños en escuela es lo más hermoso que me ha tocado vivir pero también darme cuenta de que necesitamos el apoyo de los padres de familia quienes muchas veces no le dan la importancia que amerita a la educación o también donde encontramos padres que son analfabetos pero al igual que Paulo Freire me toca crear conciencia en ellos y hacerles entender la importancia de la educación para la transformación de su realidad en un pensamiento crítico a quienes con mucho agrado también comparto la enseñanza para que sean mediadores de sus hijos el maestro César Vela me decía Paulo Freire con su aporte a la dialogicidad acción reflexión autonomía y educación liberadora me ha permitido primero planificar las actividades de aprendizaje desde la comprensión de las necesidades de los estudiantes y las características de su contexto planificación hecha desde la coherencia entre sus elementos y la pertinencia sociocultural la autonomía docente me ha permitido repensar cada estrategia pedagógica que desarrolle el pensamiento de los niños que le permita descubrir su aprendizaje construir el nuevo conocimiento en el diálogo con el docente y finalmente proponer acciones de transformación tanto a mi nivel individual como colectivo permito que los niños comprendan por qué aprenden y para qué les sirve realmente mi interacción con el educando siempre ha tenido como eje central la comunicación dialógico que permita pensar críticamente y promueva la horizontalidad donde nadie enseña a nadie nadie aprende solo sino que aprendemos en cooperación y comunicación y por último la maestra Esther Sánchez nos decía ella es profesora de ciencias sociales trabajar con los jóvenes estudiantes me ha permitido recoger de Paulo Freire la horizontalidad como práctica y principio de educabilidad asimismo aprovechar la característica de rebeldía para orientarla en base al diálogo problematizador hacia la búsqueda de su propio reconocimiento como sujeto social y agente transformador para lograr una sociedad más justa y equitativa me emociona la respuesta de los maestros porque siento vivo a Paulo Freire y él nos decía esto sería en verdad una actitud ingenua ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir la injusticia social en forma crítica y obviamente transformadora para terminar este pequeño conversatorio quiero mencionar que el doctor Virgilio Mendo Romero maestro honoris causa de nuestra universidad de ciencias y humanidades tiene una tesis muy interesante él sostiene que estamos viviendo la prehistoria de la humanidad su argumento es que no se puede llamar humanidad cuando hay niños que no tienen que comer y otras injusticias más bajo esta premisa podemos afirmar que Paulo Freire se torna en un notable precursor de la humanidad que todos aspiramos muchas gracias muchas gracias estimada Rosa América Lizaga evidentemente ha planteado usted en su ponencia ideas bastante representativas bastante significativas sobre la propuesta pedagógica de Freire precisamente en la vida del oprimido y de las desigualdades sociales y a nivel pedagógico como esto tiene un punto de partida también en la lógica del desarrollo de la autonomía de los estudiantes bien estimada Rosa a continuación vamos a dar lectura a algunas consultas que los estudiantes o el público asistente ha hecho llegar y en este caso le hago lectura de la primera consulta en el Perú ¿qué experiencias educativas se han impulsado a partir de la pedagogía crítica de Paulo Freire? a ver estimada Rosa le vuelvo a leer la pregunta en el Perú ¿qué experiencias educativas se han impulsado a partir de la pedagogía crítica de Paulo Freire? bien creo que desde mi conocimiento de repente el mayor aporte no es escrito no es publicado no es de repente resaltado porque el mayor aporte considero que está en silencio en las aulas de muchos maestros críticos con los que felizmente contamos en el Perú de manera silenciosa es para mí enternecedor me pongo de repente muy sensible me emociono cuando escucho a los maestros que me comparten sus experiencias y también las contrasto con las mías de poder lograr transformar a sus estudiantes que a veces estaban por un camino equivocado y que con la intervención y capacidad crítica de estos maestros hicieron enmendarlos y que se encauce por un buen camino de transformación social primero él como persona y luego de servicio a su comunidad sí también tenemos colegios que han tocado y han tomado como paradigmas tenemos institutos pedagógicos tenemos muchas experiencias de facultades de educación que lo tienen muy en alto y que tratan de imitar y de promover el pensamiento de Paulo Freire en la práctica personal puedo decir que en la escuela que dirigí por tantos años intentamos desarrollar este pensamiento crítico y creativo a partir de la reflexión en actitudes y valores que tenían en lo inmediato y sí tuvimos grandes logros porque nuestra intención no fue tener logros en la prueba S sino formar integralmente y creo que como nosotros hay muchos maestros anónimos que lo han logrado desde su aula y otros como institución educativa Muy bien estimada Rosa a continuación también nos han hecho llegar una segunda consulta ¿cómo afrontar la formación docente desde la universidad considerando la pedagogía de Freire? Bien pienso que todos nos formamos de dos maneras hay una que es la práctica y desde la práctica desde el hecho mismo los docentes de la universidad tenemos que asumir la postura pedagógica crítica y que nuestras clases estén cargadas de preguntas de retos ser un reto tras otro reto y ayudarlos con hitos con preguntas que van marcando hitos para que los estudiantes resuelvan las situaciones problemáticas que desde nuestro entender para seguir a Paulo Freire debe ser a partir de aquellos problemas inmediatos que ellos tienen frente a la carrera que están siguiendo y los retos que ésta le depara para formar estudiantes de la EBR de manera crítica ellos se van a formar por un lado temiendo al modelo maestro y por otro acercándose a la literatura y las experiencias pedagógicas que han dejado estos pensadores críticos y en este caso Paulo Freire como humanista y crítico si específicamente también estábamos reflexionando sobre los aportes de Freire y van de la mano también con la siguiente consulta por ejemplo cómo aporta la pedagogía de Freire en la formación de la autonomía y del protagonismo de los educandos bien casualmente la pregunta permanente como método de interacción te desarrolla el hábito de la autopregunta porque los maestros preguntamos no para que el alumno sea un ente que solo responde a mi pregunta el objetivo fundamental es que logre preguntarse a sí mismo y cuando uno se pregunta a sí mismo está viviendo la propia autonomía sí muy bien doctora Rosa Arizaga tenemos una última consulta la pregunta es la siguiente la persona nos plantea lo siguiente quería hacer una pregunta si Paulo Freire alguna vez reflexionó sobre la alfabetización y las lenguas originarias sabemos que muchas veces se les llama analfabetos a quienes no hablan el idioma oficial creo que hay una tensión ahí entre la valoración de la alfabetización sin considerar el mundo que se pierde postergando las lenguas originarias bien definitivamente es su pregunta entra en una respuesta crítica y le agradezco por la pregunta pero es cierto hay dos cosas ahí la primera hacer una equiparación entre aquel que no sabe y o que es pobre o que pertenece no a la élite y decir que es ignorante por un lado y por otro lado decir que es ignorante aquel que no tiene lo oficial y en ello el idioma aquí en nuestro país y también en Brasil obviamente tenemos comunidades pueblos que hablan otro idioma es un idioma valioso por cierto y que tiene su cosmovisión y su propia identidad el no reconocer la importancia que tienen ellos y suponer que son ignorantes porque no conocen mi lengua porque no conocen mi idioma que es el oficial entre comillas entonces hay una temiza que muestra una inequidad que muestra un prejuicio y que muestra por lo tanto una postergación a la que no voy a atender porque no lo merecen porque no le doy la valía de la esencia de su propia cultura y de sus lenguas nos cuesta nosotros hoy como educadores poder entender también la cosmovisión que tienen otros pueblos distintos a nuestra lengua materna a donde nos hemos criado y poder comprender aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades con la mención de educación primaria e interculturalidad lo reflexionamos mucho estamos tratando de abrir el entendimiento lo más que se pueda en lo que se refiere a este concepto interculturalidad pero que detrás de ello lo que está vigente es la lucha por la equidad en las distintas percepciones de los seres humanos y su reconocimiento y valía en su propia esencia y en su cultura sí gracias muy bien estimada Rosa creo que disponemos todavía de algunos minutos hay una consulta adicional que nos está haciendo llegar que nos parece bastante interesante frente a la actual bueno fuerte frente al actual contexto que está pasando el mundo de la pandemia específicamente nuestra realidad en Latinoamérica y la de los profesores no tanto para lo que vienen a hacer como los docentes pueden aplicar los aportes de la pedagogía liberadora de Freire más que todo por las pocas posibilidades de acceder a la tecnología por parte de los estudiantes bien es definitivamente que hay una limitación porque no vamos a tener una interacción directa lo cual no anula la posibilidad de que nuestra interacción pueda mostrarse una actitud crítica y generalmente vuelvo a insistir hacer las preguntas hacerles preguntas a nuestros estudiantes los estudiantes así sean pequeñitos son capaces de responderse preguntas y para eso nosotros buscamos muchas estrategias desde ponerme yo misma como ejemplo de pregunta y decir uy no entiendo esto cómo lo resolveré porque él está mirándome y quiere ayudar a su maestro hasta un estudiante de cuestión secundaria o superior en la que pregunte pregunte ponga un reto porque los retos entrañan preguntas cómo resolverlo si no es solamente una pregunta de un cuestionario es una pregunta que tiene una relación con el contexto con lo que está viviendo el estudiante y si hoy día tenemos un contexto bastante amplio y complicado muchas preguntas pueden surgir de ahí para lo que ha pasado para lo que estamos viviendo para las posibilidades de lo que viene y enmarcar siempre todos nuestros cursos nuestras áreas que estamos interactuando con ellos pero enmarcarlos como retos de tal manera que lo que aprenden lo puedan aplicar o puedan sugerir el sugerir es creatividad y estamos formando personas autónomas creativas y transformadoras sí vamos a tener dificultades y las tenemos por cierto pero no nos olvidemos que la tecnología es un canal y que la esencia de la pedagogía la pone el maestro crítico y eso es a lo que apostamos por todos nosotros porque consideramos valiosos a los maestros peruanos que a pesar de la postergación que tenemos hemos sabido sacar adelante a los chicos que son los que más merecen más merecen aún tener mejores maestros los más postergados y yo quiero terminar con una experiencia que a mí me pasó cuando asumí la dirección del colegio hace casi 25 años yo tenía en mente pensar y lo sigo sosteniendo que es el estado el que tiene que resolver los problemas de infraestructura de agua de desagüe porque no lo teníamos ni agua ni desagüe ni pistas ni veredas es decir bajo esas condiciones asumimos y pensaba que ellos tenían que resolverlo pasó un año y no se resolvía nada absolutamente nada y nosotros no mejorábamos nada al año siguiente cambió mi paradigma sigo pensando que tienen que resolverlo pero sigo pensando que lo que podemos transformar nosotros lo hagamos porque Paulo Freire lo dice no esperemos que nos den pues las clases dominantes una educación que permita ser transformadora entonces yo pensaba y decía no no puede ser estos niños que son pobres que tienen muchas limitaciones muchas carencias ellos tienen que educarse críticamente y ser creativos y transformadores y la pedagogía de Paulo Freire estaba presente en ella con las preguntas y los retos el diálogo horizontal y si logramos transformar esto ¿por qué? logramos transformarlo para bien pues los resultados que se midieron por ahí no eran lo que nosotros esperábamos nuestro propósito era la formación integral en la medida de nuestras posibilidades y así lo hicimos con todas las inclemencias lograr tener éxitos no medidos por nosotros sino por instituciones ajenas a la escuela y por ello pienso que el transformar nuestro pensamiento de pensar que no podemos no nos beneficia a los de abajo beneficia a quienes mantienen el status quo por eso los maestros de la escuela pública en particular y de los sectores populares en general tenemos que redoblar esfuerzos prepararnos prepararnos de las maneras obvias que encontremos no dejar de seguir aprendiendo para poder transformar nuestra realidad lo necesitamos ese o es urgente muy bien muchas gracias estimada Rosa América Arizaga agradecemos tu maravillosa ponencia los aportes que nos has brindado y podemos concluir así a modo general la importancia de contribuir al diálogo horizontal la autonomía de los educandos que estas van a ser semillas muy importantes para el desarrollo político para el desarrollo transformador de la sociedad muchas gracias Rosa gracias por tu presencia muy bien gracias a todos también y en este caso vamos a también Rosa con tu permiso vamos a dar pase a la siguiente ponencia ya está con nosotros muchas gracias Rosita ya está con nosotros el maestro Alejandro Kusianovic el maestro Alejandro Kusianovic bueno es docente en educación primaria de la escuela de la escuela normal salesiana sacerdote católico con estudios en Inglaterra en Francia doctor honoris causa otorgado por la universidad nacional Federico Villarreal cuenta con estudios de diplomado sobre educación superior por la universidad nacional de educación a distancia de Madrid es doctor honoris causa también por la universidad nacional San Marcos y la universidad de Manizales de Colombia en ciencias sociales sobre la juventud y la infancia es profesor de la maestría de políticas sociales y promoción de la infancia y psicología de la universidad nacional mayor de San Marcos coordinador del instituto de formación para educadores jóvenes y adolescentes niños y niñas y trabajadores de latinoamérica y el caribe y asimismo también ha participado en lo que es la creación de la de la teología de la liberación y fue fundador de un movimiento de adolescentes y niños trabajadores ha publicado diversos libros como la historia del pensamiento social sobre la infancia ensayos sobre la infancia sujetos de derecho y protagonismo niños trabajadores y protagonismo de la infancia así como otras obras famosas también como tanto se han mencionado en este caso nos honra presentar el día de hoy al doctor Alejandro Kusianovic doctor por favor le invitamos a activar su cámara para iniciar su presentación bien muchísimas gracias a los franco después cuando a uno le leen toda esa sarta de recorridos que uno ha hecho en su vida uno se siente medio acomplejado por lo menos yo porque digo con qué se quedará la cosa después de tanta flor cuando a uno lo escuche pero a mí no importa yo creo que los educadores tenemos que partir siempre de lo concreto agradezco que me hayan puesto tan alta la la valla cuando la doctora Rosa Arízaga ha planteado cosas como siempre tan consistentes y tan versadas sobre la materia educativa a ver a mí se me ha planteado la idea de qué es este Paulo Freire y la pedagogía liberadora yo creo que Paulo Freire es uno es uno de aquellos que debiéramos llamar un educador sentipensante que es una expresión de los pueblos originarios de Centroamérica en un libro que fue introducido la presentación fue hecha por Moncayo sobre Fals Borda el sociólogo este colombiano de la investigación participativa activa etcétera yo creo que de Paulo Freire tenemos que recoger una idea fundamental liberar para él es absoluta sinónimo que no se puede mover es sinónimo de humanizar y esto creo que es fundamental porque no es tanto de que me despojo de lo que los dominadores han logrado colocar en mi mente corazón y en mi manera de pensarme a mí mismo y de pensar mi entorno entonces decir liberación liberador es casi equivalente en el pensamiento de Paulo a humano humanizar humanidad es decir tocar directamente que lo que está en juego es como vamos siendo sujetos de nuestra propia historia porque nos han vendido una que nos la hemos mamado ¿no es cierto? y que en el fondo el fondo es lo que Freire reconoce en su trabajo con las poblaciones en su país de origen que al enemigo no hay que ir a buscar en otro lado hay que buscarlo en lo que nosotros hemos aceptado naturalizado e incorporado a nuestra manera de ver de sentir de pensar de pensarnos de sentirnos y la mirada que uno tiene sobre sí mismo esto me parece claro pero no basta hablar del sujeto que pudiera ser una forma un poco individualizante yo diría ¿no? o casi privatizante todos somos sujetos a mí me encantaría retomar aquí más bien lo que planteó ya hace un tiempo otro sociólogo como Alan Touren muy latinoamericano en su trayectoria personal en Chile y en general en América cuando él considera al sujeto como movimiento social es importante porque recupera algo que Freire siempre ha insistido y lo que él ha insistido es se trata de colectivos se trata no sólo de individuos capturados digamos por así decirlo por el pensamiento dominante sino fundamentalmente por colectividades por masas enteras entonces esto es un primer punto introductorio que me parece fundamental hablar de pedagogía liberadora es hablar de una pedagogía que esté centrada en la preocupación ética y política de qué tipo de humanidad vamos siendo porque tiene importancia este tema estamos en una pandemia ¿no es cierto? que podemos decir si es un problema de salud que lo es es un problema económico que lo es etcétera etcétera es un problema de qué tipo de humanidad este modelo civilizatorio capitalista y neoliberal nos ha venido planteando desde hace 30 años y que se ha plasmado en las constituciones políticas de muchos de los países de esta recta entonces es un punto que me parecía me parecía claro y Pablo Freire dedicó su vida entera su pasión estaba centrada justamente en la educación en la pedagogía como él llamaba pero una pedagogía y un acto educativo que garantizaran un acontecimiento liberador y una ahí tenemos los trabajos de de Alain Badiou ¿no es cierto? este filósofo y sociólogo también francés que plantea no todas las cosas llegan a ser un acontecimiento y a ser vividas como un acontecimiento porque el acontecimiento marca transforma en el sentido de que me permite afirmar aquello que yo vengo trayendo y que me parece que sigue válido pero vengo también entusiasmado para desaprender aquello que en el fondo no me hace ser mí mismo entonces en esa perspectiva la educación la pasión por la educación lo que Freire va a concretar en sus distintas pedagogías no es otra cosa que un acontecimiento liberador pedagogía liberadora por lo tanto es una polisemia la doctora Rosa es una polisemia pero es una polisemia yo diría de carácter orgánico así como nuestro cuerpo tenemos desde pelo lo que todavía tiene y tenemos brazos extremidades y todos los órganos internos ¿verdad? cada uno con su con su función propia sin embargo forman orgánicamente biológicamente se mueve en el paradigma orgánico es decir todo se toca todo se pertenece todo se articula con Pablo Freire es igual porque uno diría ya pedagogía del oprimido pero después nos ha salido con pedagogía del compromiso después salió con o sea 10 20 ¿cuántos textos y charlos habrá dado para poder manejar esto de acá? es una polisemia es una galaxia yo diría de elementos que van confluyendo y articulándose orgánicamente por eso la pregunta debiera ser para nosotros las pedagogías de la pedagogía de Pablo Freire aquí aquí no hay dispersión aquí hay confluencia aquí hay fortalecimiento entre las distintas miradas sensibilidades ángulos desde lo que inagotablemente Pablo fue capaz de ir ilvanando permanentemente y nombrando con su propio acento no el de él sino de aquello que se buscaba a través de la acción educativa y por lo tanto una pregunta que emerge pero Pablo cien años bueno pero que nació cien años seguirá vigente el pensamiento de Pablito en el mundo de la educación en nuestro país y en los países de alrededor en la región vigencia del pensamiento yo diría que la pregunta debiera centrarse que de esta pasión de Pablo Freire por la educación es lo que sigue vigente en contextos medios de capa caída de inseguridad de inestabilidad de incertidumbre o como diría este Sigmund Bauner ¿cierto? en esta sociedad líquida en que todo pasa todo pasa nada se concreta en el sentido nada se consolida como fuerza y como piedra angular para construir cosas el pensamiento de Pablo Freire hoy creo que está más más vigente que cuando él estaba peleando y cuando ha habido oportunidades de encontrarse con él o de estar en eventos en los que también él participaba es por lo tanto un pensamiento que en nuestro contexto actual peruano de carácter ético humano político a mi modo de ver tiene mucha vigencia una pregunta muy interesante y muy bien respondida por la doctora Rosa sobre si él se preocupó por la alfabetización en la lengua originaria de las personas a las que él se acercaba excelente pregunta pero acaso hoy día no hay un escándalo a rasgarse las vestiduras de por qué se habla en quechua o en una lengua amazónica en eventos en los que el resto no saben oiga si estuviéramos en Paraguay el que no habla guaraní pareciera que no es paraguay porque la lengua oficial es el paraguay perdón el guaraní entonces aquí andamos con escrúpulos felizmente que por lo menos hablo de San Marcos este hace unos años una compañera aymara que hizo la maestría en infancia me decía Alejandro no encuentro expresiones en castellano para traducir lo que la aymara quiere decir esto de los niños que trabajan al borde del lago Titicaca en un pueblo que se llama Santiago ponlo en la aymara y pon aproximativamente esta podría ser la traducción porque cada lengua tiene fuerzas y matices que no siempre se encuentran acaso no nos pasan nosotros con el inglés a ver quien me traduce accountability o quien me traduce a una palabra en castellano que dé cuenta de agency agencia están traduciéndome agencia yo no sé si agencia de viaje o agencia de servicios y derechos entonces me parece fundamental esto de preguntarnos por la vigencia del pensamiento pero el pensamiento de paulo ha tenido un lugar epistémico para irse construyendo y que es un lugar epistémico desde donde se mira desde donde percibo yo la realidad concreta que me toca vivir ese lugar epistémico es absolutamente vigente hoy como hace 40 o 50 años cuando paulo estuvo en esto metido o está expresado de forma radicalmente importante para hablar de pedagogía liberadora tengo que hablar desde el lugar desde el ámbito el locus epistemológico como dirían los latinos desde la pedagogía del optimismo la pedagogía para paulo freio no se podía entender si no partíamos de ahí y todas sus pedagogías van a reforzar porque partir de ahí es empezar a tener para poder hablar de mi pasión entonces se dan cuenta cómo se van combinando y articulando esta constelación esta galaxia de entradas de freire a la cuestión educativa también me parece fundamental por eso paulo hablaba en algunos de sus textos no sólo de la importancia de la biografía social desde la que se hace educación sino la importancia de cómo la biografía social ha marcado las conciencias cómo se ha instalado en las conciencias algo que alguien como como Aníbal Quijano llamaba la estrategia del imperio es la ocupación de las conciencias un artículo publicado en Ecuador me parece fundamental porque más freireanos no podíamos ser si retomamos esto que planteaba con mucha sabiduría el propio Quijano entonces esta biografía social que se ha transformado en una ingenua autobiografía compensatoria dice no hay que reescribir la autobiografía desde la biografía social que nos han vendido y aquellas que quisiéramos plantear entonces digan ustedes si hoy como después de tanto tiempo después de 200 años ¿no es cierto? de este país que proclamó o selló su independencia de alguna manera para bien del resto de la región no es absolutamente actual y vivo el pensamiento de Pablo no hablo de las metodologías y no hablo tampoco de los grupos privilegiados entre comillas privilegiados quiero decir que tuvieron la fortuna de poder tener a un Pablo traído cerca para orientar su trabajo y esto me parece a mí que nos vuelve un tema que es capital es decir partir de recuperar la palabra a quienes históricamente se la han confiscado se la han devaluado no solamente por hablar en una lengua que no sea la dominante o la oficial o la impuesta no solo sino fundamentalmente porque parece que no tiene cientificidad que no está a la altura de los grandes descubrimientos que la modernidad ha ido permitiendo a lo largo de los distintos ciclos y del desarrollo de la ciencia entonces la privación de la palabra es la privación de la existencia no es que me calle la boca que no exista para los demás y por lo tanto que no exista para mí mismo entonces partir de ahí me parece a mí que en el caso nuestro en Perú hoy como ya es una gran necesidad que habla a grito de la vigencia de esta central de Pablo una una privación y una explotación de la palabra ¿saben por qué? esto lo decía con una expresión muy rica Jacques Lacan un psicoanalista sociólogo y psicoanalista francés decía cuando él decía el parler en francés es decir parler hablar être ser somos nuestra palabra somos lo que decimos somos lo que enunciamos es muy fuerte entonces tocar la palabra es tocar lo más profundo de la condición de cada individuo esta cuestión lleva a la reconquista crítica a la reconquista hermenéutica de lo que es en el fondo la palabra por eso Freire va a insistir no interesa qué vocabulario emplean sino qué es lo que a través de ese vocabulario me quieren confiar y me quieren decir ya Giorgio Agamben otro filósofo italiano él decía cuando decimos algo es mucho menos lo que decimos de lo que habríamos querido decir y que no pudimos decirlo como lo dijimos que parece un trabalengua pero lo que nos está diciendo es que la palabra no puede aprisionar lo que se siente y se vive es clave en mi modo Freire estaba convencido de que el tema no era si hablan bien o hablan mal eso que llaman analfabeto analfabeto de más de las cincuenta y tantas lenguas que se hablan en este país entonces este concepto me parece a mi clave es decir la reconquista crítica hermenéutica de la propia palabra hay una hindú Spivak que escribió un libro muy bueno que se titula puede el subterno claro miren ustedes un texto clave eso es lo que ahora se previene decir campesino que no salió de la chacra que no puede decir a la sociedad moderna tecnificada informatizada ¿no es cierto? miren la vigencia de ese pensamiento y de esa sensibilidad y de esa revaloración de los sujetos me parece a mí tiene una vigencia formidable yo no quisiera exceder yo no quisiera excederme en el tiempo así que me marcan el paso por favor estoy en la introducción entonces ¿cómo mirar a quienes en la sociedad no se les considera no se les tiene en cuenta o se piensa que es una forma de estar todavía camino al desarrollo camino camino al desarrollo serán interlocutores válidos lo fueron para Freire para Freire no había discreción en ese sentido cualquier hombre del campo cualquier trabajador de las de las villas etcétera es un interlocutor válido válido no quiere decir que todo lo que diga es verdad absoluta e infocable no válido en Jesús puede ser el espejo para descubrir qué piensa el opresor qué piensa el que me quitó la palabra y por qué me he tragado eso y lo he incorporado a mi propia personalidad ¿piénes ustedes? formidable oiga nos cuesta a nosotros acaso no nos cuesta escuchar a las criaturas como profe de primaria nunca me voy a olvidar de algunos muchachos que a uno le enseñaron que si uno no los escucha y no trata de entender el porqué uno está hablando en el aire y mandándole conocimientos que todos tienen fecha de vencimiento igualito que las medicinas por decirlo de una manera entonces para Pablo fue fundamental esto de combatir la sociedad bancaria bueno la que la sociedad es maldicada por los banqueros es otro problema cierro el paréntesis en una sociedad bancaria es decir depósito depósito para qué le vaya a servir vaya usted a saber y él coloca frente a una sociedad y por lo tanto a una educación bancaria incluso institucionalizada y hoy a través de los medios de comunicación masivos y televisivos se coloca ciertamente esto que podríamos llamar este lo bancario y se quita la posibilidad de escuchar y de dialogar y escuchar no es oír habla no escuchar es una actitud espiritual es una actitud de lo más profundo de uno escuchamos los maestros también a nivel de poco escuchamos es escuchar es sentir esa apertura bueno rey cuando reivindica a esos que llamaban analfabetos y les dice yo también soy analfabeto porque yo no sabría hacer lo que ustedes están haciendo pero nadie me llama analfabeto porque tengo un título porque tengo una carrera o porque tengo una una función de docente como dirían esto significa para Pablo la importancia de la dialogicidad en sociedades por ejemplo patriarcales escuchamos a la mujer o en sociedades androcéntricas escuchamos a las niñas a los adolescentes a las adolescentes quien sabe hoy se ha avanzado bastante gracias a la lucha de los movimientos terroristas y otros de carácter más popular y con pensamiento propio pero esto de interlocutores valios y devolver la palabra Freire lo que lo que plantea también su pedagogía liberadora y pedagogía desde lo oprimido para ser liberadora él dice con mucha con mucha fuerza esa palabra no tiene que quedar entre nosotros tiene que desarrollarse su carácter ético o sea humanista humanizador y su fuerza política pública entonces es una cosa entre paredes entre gallos y medianoche una cuestión que tiene que tener la fuerza ético y política para poder hablar de que sea liberador esto me parece que nos lleva a algo que es bueno esta policedia de la pedagogía liberadora de Paulo Freire tiene una articulación con lo primero que nos tocó leer el año 69 educación como práctica de la libertad educación y libertad y estamos hablando de 1967 cuando se publicó y llegó aquí medio de contrabando a Perú la 4 pero después el año 70 junta con su pedagogía de oprimir miren ustedes como como esta polisemia enriquece el marco de esto que llamamos una pedagogía liberadora la pedagogía de oprimir pero después viene la pedagogía en el año 93 de la esperanza o si ustedes quieren la reivindicación del horizonte utópico utopía no quiere decir estar pajareando en el aire ¿no es cierto? utopía significa que solo pueden ser utópicos la gente como ustedes que está participando en esto o que estamos participando en esto porque intentamos hacer algo concreto la utopía no es lo que está en la nube solo puede ser y mantener una utopía el que está en lo concreto por más puntual y localizado que sea intentando entender comprender para poder plantear un horizonte alterativo de todo esto bueno podríamos seguir mencionando por ejemplo lo mencionó muy bien la doctora Rosa la pedagogía de la pregunta bien platónico el compadre ¿no es cierto? la pedagogía de la pregunta ¿por qué los niños son pura pregunta y por qué y por qué papá y por qué mamá y por qué profe y por qué no oiga hay ahí una potencialidad preguntar significa que hay un instituto no desperdició nada no que él venía con su pregunta los maestros sabemos muy bien lo difícil que es hacer preguntas que permitan sostener un proceso de desarrollo del pensamiento no es tan fácil no es tan fácil la pedagogía de la pregunta no es ¿cómo te tomo examen? como me decía a mí una un chico un jovencito de 13 años me decía oye Alejandro tú todo el tiempo nos preguntas ¿será porque desconfiías en lo que nosotros decimos? me pareció formidable su reacción cuidado hay una forma de preguntar que pareciera que es invadir que es no creer en lo que el otro dice o sea hasta hasta el hasta el cuerpo tiene que ayudarnos a que la pregunta no aparezca casi como un juicio ¿no es cierto? sino fundamentalmente ¿cómo vamos construyendo un camino? que Freire hace tanto tiempo nos haya colocado como pedagogía liberadora una pedagogía que acierta en la pregunta a mí me parece fundamental entonces a eso viene una un texto de Freire dentro de esa constelación que es de la pedagogía y de la autonomía alguien plantea de ustedes una pregunta autónoma autónoma para como bien decía Pablo para los que están oprimidos es considerado ¿no? como que son son la población excedente que si no existiera estaríamos mejor eso tiene que ver con eso de la autonomía y eso ¿cómo se hace con niños de inicial? ¿cómo se hace? ¿se les hace sufrir? pues les hacemos sufrir al pequeño para que puedan afirmar su autonomía pero dirán pero todavía no tienen experiencia y pueden ser que se equivoquen y no nos equivocamos nosotros los manganzones entonces me parece fundamental esta pedagogía de la autonomía sobre todo la experiencia de decir mi vida tiene peso tiene valor mi palabra tiene valor lo que no quiere decir que sea la última palabra ¿no? pero se tome en cuenta en 45 años y más acompañando organizaciones de niños y niñas a nivel nacional trabajadores cuando uno les pregunta a los chicos ¿a qué te sirvió ser parte de la organización y del movimiento? el 90% que yo recuerdo por eso que me encantaron los testimonios que trajo la doctora Rosa de los maestros que te queda de Pablo Freire estos niños o niñas dicen podía hablar delante de otros sin miedo y sin pensar que me iban a callar la boca y vienen de las escuelas ¿eh? ¿acaso dicen no se habla porque si no no se entiende lo que se explica entonces la importancia de esta capacidad de la propia palabra bueno podríamos seguir por ejemplo el texto de 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 Freire sobre pedagogía de la indignación por eso que él tiene otra otro escrito lindo que se titula el grito el grito manso pareciera una contradicción no lo es el grito manso es aquello que sale de las entrañas pero que está preñado del amor a la vida del amor a la propia dignidad y a la de los demás está totalmente envuelto en aquello que pueda producir goce alegría bienestar buenas relaciones o como dirían en la filosofía andina nuestros pueblos originarios que pueda producir relacionalidad capacidad de relacionarnos de otra forma o como diría Iván la convivialidad entonces todas estas este este paquete de producciones que son el resultado de la práctica concreta y la práctica concreta es a su vez la expresión de una manera de haber entendido la vida y de haberla sentido como la vivió y me sintió hay un elemento que yo quisiera porque no me había venido la curiosidad la curiosidad como una virtud esencial al educador pero curiosidad no en ese sentido no seas curioso meten la nariz por todos lados eso está bien el machismo no curiosidad significa la percepción de que puede haber algo más yo podría tomar una categoría de Vygotsky por ejemplo cuando Vygotsky dice cuando se ha dado un paso adelante estamos en la zona de desarrollo próximo que quiere decir eso ya me abre a otra novedad la curiosidad es fundamental y cuando digo curiosidad en el sentido pedagógico en el que Freire lo cultivó como una virtud necesaria nos está planteando que de la mano con eso va la capacidad de dejarse impactar de dejarse entusiasmar que brote la capacidad de ponerse en condiciones de que la crítica no sea para hundirse ni para machitarse sino para seguir curioseando que mejor se podría hacer estoy seguro de que Freire tiene que haber retomado eso que alguien como como Hugo Zemmerman chileno o el que él estuvo en lo entendido en en Chile o en México después o como Maturana cuando ellos nos plantean esto de los posibles inéditos trabajar los posibles inéditos es decir no quedarnos con lo que ya está hecho sino preguntarnos qué otro nombre le podríamos dar a las cosas qué otras cosas podríamos invadir y que no las hemos articulado para descubrir para entrar permanentemente en zonas de desarrollo próximo es decir de novedad un educador puede ser un aburrido que se instaló en lo que aprendió cuando estuvimos en la escuela normal o en el instituto pedagógico o en la facultad de educación puede ser muy inquieto Freire se autodefine como un curioso permanente a partir de la escucha del acompañamiento de la mirada de de artículo de relacionar la complejidad de los fenómenos de los que él participaba como educador con las organizaciones con los círculos de cultura de educación etcétera esto me parece a mí esta es una curiosidad epistémica a preguntarnos ¿y de dónde viene? ¿por qué pensamos como pensamos? ¿de dónde nos hemos tomado esa manera de pensar? quiero averiguar que mi abuelita me lo dijo que mi papá lo que fuere que el profe que yo le tenía mucho destino ya ya pero una curiosidad es una es una curiosidad crítica es una curiosidad este que nos permite resignificar lo vivido y resignificar lo vivido no es naturalizar y pensar de lo inaceptable humanamente lo voy a transformar por un ejercicio de sublimación en algo positivo no es negativo pero resignificar quiere decir que hay de recuperarle en todo lo que nos ha tocado vivir que es recuperarle hasta en la forma como planteamos lo que creemos que debiera ser un camino bueno etcétera resignificar en el fondo es reelaborar no para ocultar lo inaceptable que puede haber en algo sino fundamentalmente para preguntarnos por qué de lo positivo el modelo el modelo moderno o la modernidad en el campo por ejemplo de los diagnósticos en medicina durante tantísimo tiempo se basó en la enfermedad de que está mal usted para qué viene a ver el médico o al hospital no es la única manera de ver las cosas en otras culturas no parten sólo de lo que no camina sino qué le queda a esta persona de positivo de recuperable porque a partir de ahí es que podemos construir y reconstruir energías para enfrentar lo que sí está enfermo lo que sí hay que cuidar y hay que sanar y solemos partir en general los congresos panamericanos de niños incluso desde 1995 aquí en Lima o 2005 perdón o el primer congreso nacional sobre la infancia en el Perú con la cabeza más brillante de la época 1922 todos preocupados por lo que no funciona por el niño delincuente o por la niña este trabajador asexual lo que fue partimos de lo que no camina y nos cuesta descubrir con qué esa misma persona cuenta para que ella sea supongo que la aparición en la pantalla plena significa ándate callando la boca con todo gusto no hay problema ¿cuántos minutos tengo? ¿dos? doctor sí tenemos dos minutos más gracias por la generosidad entonces aquí hay un elemento que me parecía claro es cierto es decir la pedagogía la pregunta es justamente eso y ¿por qué no? va a seguir en esta curiosidad epistémica de posibles inéditos yo creo que Freire en ese sentido hace ver que la la curiosidad este tiene un efecto decolonizador nos hace descubrir en qué nos dejamos colonizar o cómo vivimos la colonialidad que está en el ADN de la sociedad quién manda a quién y si no no manda a alguien pareciera que es mero tiene que ver esto ciertamente con una indignación razonable es decir frente a lo injusto yo voy a tener que contar inmediatamente lo que tenía el segundo punto mayor que era la pedagogía liberadora apunta a la dignidad la justicia la ética la excelencia lo que los griegos llamaban pared de la virtud y lo último era una pedagogía liberadora como coparticipación y coprotagonismo pero me toca terminar para no abusar de la paciencia de ustedes y yo he escogido también una expresión de Freire cuando le preguntaron oye Freire y cuando tú te mueras ¿cómo quisieras que te recuerden? le dijo una cosa cuando yo no esté más en este mundo me encantaría que me recordaran Freire fue un hombre que amó y que Freire no podía comprender la vida y la vida humana sin amor y sin la búsqueda del conocimiento importantísimo decimos nosotros a nuevas generaciones de docentes y trabajadores sociales aman ustedes la vocación que han escogido se juega ahí parte de su vida y se preocupa por esa curiosidad permanente de conocer de conocer mejor a partir de la experiencia y él decía además amó y siempre intentó saber por eso fue un hombre un un ser apasionado por la curiosidad porque amó y porque buscó siempre el conocimiento colorín colorado yo creo ahí para no violentar los tiempos establecidos muy bien doctor Alejandro Kuczyanovich agradecemos su ponencia muy interesante bueno estamos de acuerdo en que siempre el tiempo es un poco traicionero en situaciones tan relevantes de este tipo hemos podido escuchar sus ponencias en otras en otras oportunidades acá en la universidad de ciencias y humanidades hemos compartido también espacios con usted en otros eventos académicos y la verdad siempre siempre el tiempo ha sido un enemigo bien doctor me gustaría a continuación pasar algunas preguntas por cuestión de tiempo vamos ok para usted no dudo que sean sencillas a ver por ejemplo tenemos la primera consulta qué vínculos existen entre la pedagogía del oprimido de Freire y la pedagogía de la ternura que usted propone bueno por lo por lo último que acabo de mencionar de esa de cómo quería Freire que lo recordáramos ¿no es cierto? como un hombre que amó yo recuerdo cuando la reforma educativa yo era entrenador de entrenadores y llegó y llegó Pablito y con él juntos llegaron Iván Illich y estábamos en el colegio Guadalupe en el CEPRE 2 los maestros cuando escucharon a Illich que lo iban a sacar en hombros porque lanzó cosas formiladas bueno un serbio ¿no? bien metido en cosas y Freire estaba ahí agachadito peor que yo ahora con un coro y esto lo cuento porque me parece simpático y dijo cuando le tocó hablar eu os audade da mi a mi a mi a mi a mi a mi a mi maestro que estaba ensantado oye ¿qué es esto? ¿esto es Freire? que está como nostalgia de su mujer le falta colchón a este ¿qué pasa ahora? y cambió por completo yo me demoré tantos años para entender junto con mis compañeros ¿qué había querido plantear? y planteó esto que él dijo para sí mismo hay que tener en cuenta que no todo es pura ideología de tesis política está bien sino que la vida la subjetividad está ocupada por el enemigo que nos ha robado el sentimiento oiga se puede hablar de esto de educación liberadora sin tocar sin tocar como el modelo civilizatorio ha tenido como estrategia en los últimos 30 años más invadir los sentimientos capturar la sensibilidad la razón sensible como diría o la razón cordial como diría Adela Cortrina la filósofa española es el territorio que el sistema intenta capturar porque la sociedad mercado nos vende todo una vez que ha capturado nuestra inquietud y nuestra sensibilidad bueno Freire lo colocó eso en el año 71 y para muchos me recuerdo hablando con con Salazar Bondi y le digo oye ¿qué pasó acá? este es el Freire formidable que ustedes decían y fue muy correcto este Salazar Bondi en ese momento ¿no? muy parco pero para decir que esa entrada era una renovación y era un llamado a entender la la pedagogía liberadora la pedagogía y la autonomía pero sobre todo para entender la pedagogía de la opinión entonces si tiene que ver yo diría en la medida en que se entra por esta dimensión porque no existe una sola idea que no esté arropada por la afectuosidad no lo digo yo eso lo dice Maturana Humberto Maturana biólogo cuando él habla de el cuerpo como la biología del amor el cuerpo es la biología del amor entonces pedagogía es la ternura claro que yo no estoy tan seguro de que hay que seguir hablando de pedagogía de la ternura porque la palabra pedagogía está más manoseada que la grandísima pero si yo tomo otra categoría como la paideia es otra cosa porque el pedagogo era el que acompañaba al niño que vaya a instruirse después la teoría de la praxis pero hay otras categorías seguro que Pablo Freire debe haber conocido una pedagogía es una poética es decir no poética también sino poiesis es la capacidad de reconstruir todo lo que uno tiene destruido la poiesis otra categoría griega de los educadores griegos de la época pero quedó la predominancia de la palabra pedagogía pero si la entendemos en esta constelación la pedagogía es la ternura como dice mucho más ay que bonito de que vas a hablar de la ternura ay se me mueve todo que se te mueva o sea está ligado a la ternura de la guaguita que linda no compañeros hay que crear las condiciones materiales y las condiciones espirituales no en el sentido religioso sino en el sentido humanamente para que pueda emerger eso que llamamos un sentimiento de ternura nadie reparte ternura nadie hay que crear las condiciones y eso pasa por la justicia pasa por unas relaciones humanas marcadas por el respeto etcétera no sé si he contestado esa preguntaza pero bueno por ahí sí doctor ha respondido esa pregunta y en el chat evidentemente algunos asistentes también han aclarado que ha podido responder otras consultas más muy bien doctor a ver una consulta más una pregunta más para ir ya concluyendo cómo ayudan las pedagogías de Freire a decolonizar la forma y el fondo en la educación primero cuánto conocen a Freire los educadores primera cosa y cuánto conocen la capacidad de Freire lo dijo también la doctora Rosa de renovar y de decir de otra manera las cosas que él ha venido diciendo o que fue diciendo entonces para poder decir si tiene capacidad y dije yo creo que sí yo honestamente creo que sí porque hemos entrado en una educación más marcada yo diría por la razón instrumental por lo que demanda hoy el mercado laboral en las condiciones de lo laboral hoy día en este contexto de pandemia y de lo que va a seguir entonces hagamos una comparación cuánta gente se presenta en la facultad de la universidad para estudiar filosofía de eso no se come le van a decir a uno ¿cuántos se presentan para estudiar literatura por decirlo de una manera tampoco ¿qué quiero decir? es un indicador de cómo hay un vuelco cuando se cogen carreras fundamentalmente las que me encaminan hacia cómo voy a sobrevivir y cómo voy a alimentar mi familia y qué va a pasar el día que uno no esté entonces yo creo honestamente que es fundamental que nuestra manera de mirar las cosas tiene que ser lo que decía Pablo Freire la educación es política y por política no entiende no se entiende meterse detrás de una de una institución una organización el sentido político el sentido más noble de la expresión y esto no está tan no está tan claro hablando con los jóvenes ya me digo en ustedes entre los jóvenes en la propia universidad a mí me encantó esos testimonios de las maestras y de los maestros que dicen lo más feliz ha sido encontrarme con esa fría pero también podríamos recoger de otros que dicen pucha no me quedó sino sino que meterme más que sea como maestro como diría el paisano entonces por ahí yo diría hay elementos importantes a a retrabajar en esta onda pero la verdad que no estoy tan seguro de haber respondido a la pregunta así que él se la puso que que cuestione no doctor evidentemente si ha podido responder la consulta más bien muchas gracias y bueno nuevamente el tiempo nos está jugando en contra bueno doctor siempre es un gusto no hay problema no hay problema compadre no no se preocupe siempre es un gusto mamá de quedarse mamá de quedarse con el gusto bueno no hay segunda muchas gracias también a todos y a todas sí gracias a usted doctor muchas gracias muy bien doctor siempre reiterándole su agradecimiento y bueno agradecerle nuevamente por las oportunidades que nos ha podido acompañar en la universidad usted siempre tan presto para poder colaborar y bueno siempre seguiremos aprendiendo mucho de usted muchas gracias doctor muy bien entonces gracias de nada doctor muchas gracias nuevamente muy bien entonces ya agradeciendo nuevamente al doctor Alejandro Kuczyanovich bueno ya nos vamos en este caso despidiendo el día de hoy de nuestro evento hemos tenido dos ponencias bastante interesantes de Rosa América Arizaga y también del doctor Alejandro Kuczyanovich quienes nos han dado aportes bastante significativos sobre la pedagogía liberadora de Paulo Freire entonces ya también para ir despidiéndonos invitamos al público asistente a nuestro estimado público asistente a participar en nuestra segunda fecha el día miércoles 22 a las 5 pm como estamos viendo ya en este momento en pantalla vamos a tener la ponencia la pedagogía liberadora de Paulo Freire y la pedagogía histórico crítica a cargo del doctor Joao Gasparín de Brasil un ponente que ya nos ha acompañado en eventos anteriores en la Universidad de Ciencias y Humanidades y vamos a tener también a las 6 de la tarde la ponencia titulada la pedagogía de los sueños posibles de Paulo Freire a cargo de la doctora Mercedes Palumbo de Argentina bueno sin más que decir agradezco a todo el público asistente por su presencia por su tiempo y bueno nos estamos despidiendo muchas gracias a todos permiso gracias a todos